En Youtube, donde había un montón de gente, alemanes, ingleses, de todo, y bueno, hablaban los alemanes que no se podían ver con los judíos, los árabes, por supuesto, era toda una cuestión, y después le hacen todo un rastreo genético, y resulta que estos que se creían que eran alemanes puros, tenían sangre judía, y había... Entonces uno no sabe realmente de dónde vienes, como vos decís, a lo mejor tengo por ahí alguna sangre africana dando vuelta. Es tremendo. Yo recuerdo particularmente en algún momento determinado, cuando nos tocó cruzarnos en Córdoba, cuando salíamos a correr a la una de la mañana, a hacer gimnasia a la una de la mañana en algunos lugares, te acordás, gimnasia, en las plazas, etc., que en algún momento determinado era verlo ya a Damián Dufló, no solamente haciendo música, sino interactuando, y va entrando la familia acá con nosotros, como en su casa, como en su casa. Ya interactuando y con esos movimientos, con esa forma de caminar, de pensar la soledad a veces del blues, ya naturalmente, ¿cuántos años tenías? 17, 18 años en aquellos momentos. 18. ¿Ya escuchabas blues en ese momento así con gran fuerza? Sí, no sé si con gran fuerza, si escuchaba, digamos, una música que fue heredera del blues, que era la música que escuchaba mi viejo, ¿no? Que era todo lo que tiene que ver con el rock and roll clásico de los años 50, que nosotros lo conocíamos como rock and roll, después rastreando todos los orígenes, tiene una palabra que es rockabilly. Rockabilly. En realidad era una mezcla del rock y del hillbilly, la música tradicional blanca. De hecho, el corte de pelo está muy relacionado con el rockabilly también, ¿no? Sí, por ahí la estética que usaba durante bastante tiempo, me toqué con zapatos blancos y negros, ahora no me produzco tanto directamente. Hablaste mucho de orígenes. Carlos, te interrumpo brevemente, vamos a la noticia.